Amigos de BPITV, establecemos este contacto desde el municipio de San Diego del estado Carabobo. A mi lado, Yanely Sandoval, ella es esposa de Jorge Alayeto, preso político en Ramo Verde. Él está detenido desde el pasado 6 de agosto del 2017. Vamos a escuchar su caso. Muy buenos días, mi nombre es Yanely Sandoval, soy la esposa del preso político Jorge Alayeto Bigot. Como tú bien lo dijiste, él se encuentra secuestrado desde el 6 de agosto del 2017. Allanaron nuestra casa ese día y desde entonces se encuentra recluido en Ramo Verde. ¿De qué se le ocurre? Actualmente de cuatro cargos, traición a la patria, rebelión militar, ataque al sentinela y sustracción de efectos militares. Él está siendo implicado en el asalto al fuerte Paramacay. Sin embargo, usted nos estaba informando que él es un civil. ¿Cómo lo implican? ¿Qué sucedió? Sí, él es mi esposo civil. Realmente no tiene nada que ver en este caso. Como les dije, él fue secuestrado el 6 de agosto. Se colocó la denuncia ante fiscalía el 9. Y posteriormente lo presentan a tribunales el 17 de agosto. Sin embargo, ellos alegan que lo detienen porque es encontrado en la carretera vieja de Tocuyito con unos cargadores y unos panfletos de la operación David el 18 de agosto. Sin embargo, él fue detenido el 6. Y adicional a ese, el vehículo donde lo encuentran, donde fue, entra en cadena de custodia el 16 de agosto. Entonces es imposible que eso que alega la fiscalía sea cierto si ya tú estás detenido desde el 6 y el vehículo fue, entró en cadena de custodia el 16. Sí, evidentemente todo esto es un montaje porque no hay pruebas suficientes que lo vinculen con los hechos que ocurrieron en el Fuerte de Paramacay ese día. ¿Qué crees que está ocurriendo? ¿Hay retardo procesal? ¿Qué les dice la defensa? ¿Qué alegan? Sí, lamentablemente la audiencia preliminar fue diferida durante muchísimo tiempo, un año. Y posterior a eso, cuando ya finalmente se dio, pues ha seguido el juicio, ha sido postergado. Tribunales alegan que, bueno, no se puede, hace falta juez y una serie de excusas constantemente, pero hay que esperar la orden de arriba. Entonces hay una violación de sus derechos humanos cuando no le dan el derecho a la defensa. ¿Cómo ha cambiado esto su vida? Entiendo que para el 2017 usted estaba esperando un hijo. ¿Qué ha sucedido? ¿Ustedes todavía viven en esa casa? ¿Han tenido que irse? ¿Qué ha ocurrido con sus vidas desde entonces? Mira, lamentablemente nosotros tuvimos que irnos de la casa porque luego del allanamiento fuimos robados por completo. El allanamiento fue realizado por el DGCIN y posteriormente se apostó un grupo del ejército en nuestra casa y tuvimos que irnos. Estaba embarazada, casi pierdo a mi hijo. Esto ha sido muy difícil porque la pérdida no es solamente material, sino la madre de mi esposo falleció, su abuela también, su tía que también vivía con nosotros actualmente se encuentra en una casa de reposo por estrés postraumático. Y bueno, y sus hijos, obviamente, aquí me encuentro con su hija mayor, sufren cada vez que van a remover de haberlo y papi no puede volver a casa con ellos porque no le dan permiso en su trabajo, que es lo que hemos tenido que decirles para que no sufran como tal. ¿Cuál es el estado de salud en que se encuentra actualmente su esposo? Actualmente sufre de un desplazamiento de la clavícula en el hombro derecho, que es a la vista. Eso ha desarrollado en el dolores de columna, dolores de cabeza. Sufre de problemas estomacales, renales. Que por favor sea tomado en cuenta en estas escarcelaciones. Que por favor, como no hay elementos suficientes para que él esté en ese lugar, que lo permitan, se lleve a cabo el juicio, por favor. Y que nada, que lo tomen en cuenta para las escarcelaciones que vienen. Lleva dos años y medio detenido. Bien, parte entonces de las declaraciones de Yanely Sandoval, esposa de Jorge Alayeto, él es preso político, actualmente se encuentra recluido en Ramo Verde. Ellos exigen como familia que sea tomado en cuenta en las escarcelaciones que se están dando desde esta semana acá en el país. Con esta información despedimos este contacto desde el estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!